El papel de diario Y para envolver los huevos no hay nada mejor que el papel de diario Porque si no los huevos se rompen Ah, es verdad Para que el gato haga pis no hay nada mejor que el papel de diario, Susana Sí, ahora hay unas piedritas que son bárbaras Pero vos porque son millonarias, Susana, ¿sabés? Ir a comprarle a un gato piedrita importada para que haga pis, Susana Te vas a llamear afuera, ¿viste? Bueno, ya sé No, está bien, a lo dicho hay que cuidarlo Hay que cuidarlo, pobrecito No, está bien